Tras el sorteo celebrado este martes en la sede oficial de la FIFA en Suiza para el Mundial de Clubes de Emiratos Árabes Unidos 2018, Chivas ya conoce a su rival, que será el campeón de la Confederación de Asia, que se definirá hasta el 10 de noviembre. Como campeón de la CONCACAF y en caso de resultar vencedor del duelo el 15 de diciembre, en ronda de semifinales, el rey baño sagrado enfrentará al Real Madrid el 19 del mismo mes. Los merengues, como campeón defensor, tienen su pase directo a la segunda ronda. La gran final se jugará el 22 de diciembre en el Estadio Sayet Sport City de Abu Dhabi. Para Noticiar.mx, Isaac Pérez.